Con el primer video Estas son las niñas de la alcaldía La primera dama Hola Hola ¿Cómo es Primo? Oye, Flor, usted es mujer ¿Qué es al lado de acá? Vamos Espera más ¿Cómo está? 210, anda 210 La rumba va sola La rumba va sola No, que pensamos que la vamos a perguntar Por favor, las 91 Por favor, las 82 Mostra 10 ¡Lucha! ¡Vaya, vaya, vaya, para allá! ¡Lucha! Dígale, dígale que para atrás, dígale, para atrás. Nosotros nos vayan llegando, nos vayan entegrando. ¡Hacia atrás, por favor! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Ey, ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre a un lado y mujeres a otro! ¡Esto te acaba mezclado! ¡Prima! ¡Ella es fea! ¡Ella también! ¡Ella también! ¡Todas aún fea! ¡Suscríbete! ¿Qué instrumentos? ¡Sí! ¿Dónde está la pelota un libro? ¡Ella viene al hombre! ¡Ella viene al hombre! ¡Dónde está un monstruo! ¡Pero es un monstruo! ¡No, no! ¡Pero es un monstruo! ¡Suscríbete! ¡Salud! 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 y van corriendo intercalado vamos siguiendo claro que no hay que ver me tocó los pequeños y yo creo que él es que quiere este chiquitico el que está bravo es porque no lo oye la cámara oyer o cuando pase por facebook hay una calle que es pequeña pero quién es el que organiza la vaina de salud qué pasa pues hay que llevar la mano si era la tía no hay que ver no hay que ver ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga!